Entonces, tomando el 2019 como parámetro, cómo cae la economía en el 2020 y qué está pasando en el 2021, eso lo vamos a dejar un poco para más adelante, que tengamos algunos datos más. Y como les comentaba, con Nicolás estamos trabajando básicamente con la capacidad que él tiene de trabajar series de datos y bases de datos que son muy amplias, muy grandes, porque incluyen, bueno, dentro de la Argentina incluyen muchas provincias y dentro de lo que es el mundo incluyen muchos países. Entonces son bases de datos, por lo general, muy grandes, que a mí me cuesta poder manejar, pero con él lo estamos haciendo y muy bien, así que yo hablaría de economía, él hablaría de algún aspecto que tiene que ver con la pandemia, propiamente dicho. Y bueno, esa clase por ahí, que solía hablar de algunos temas generales en la primera clase, la voy a dejar de lado y lo veremos más adelante. Por lo tanto, hoy he seleccionado un tema puntual de la materia y vamos a arrancar directamente con la materia. Y ese tema puntual que tiene que ver, tiene que ver con lo que se llaman los desequilibrios globales que hay en el mundo. Y para arrancar sobre estos temas, que me pareció que puede ser un tema árido, que ustedes lo entiendan, a partir de lo que está en la bibliografía, he decidido hacer una introducción con otras materias que tienen que ver básicamente con macroeconomía, para que ustedes comprendan algunos conceptos básicos, y a partir de ahí creo que les va a resultar más sencillo comprender lo que es los desequilibrios globales. Bueno, sin más, les voy a compartir la presentación de hoy. Solo para saber, y como pregunta antes de arrancar con el PowerPoint, quiero saber si ustedes me pueden indicar a alguno de ustedes, no me respondan al chat, sino abriendo el micrófono, si se puede ver, si se ve bien la presentación. Se ve perfecto. Sí, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, vamos a ver básicamente lo que tiene que ver con coyuntura económica, que son básicamente temas relativamente actuales. Para modo de introducirlos al tema de los desequilibrios globales, vamos a ver lo que se llama la balanza de pagos. Bien, que es básicamente la balanza de pagos. Yo les pediría, si pueden, que ustedes cierren el micrófono, todos ustedes, al solo efecto de que, bueno, no haya ruidos. Y si, por supuesto, me quieren preguntar, como ustedes mismos pueden abrirlo y cerrarlo al micrófono, les pediría que, bueno, si me quieren preguntarlo, lo pueden abrir y no hay problema. Bien, entonces, dicho esto, vamos a lo que es la balanza de pagos. Bueno, básicamente la balanza de pagos es un registro estadístico, o sea, no es un registro más al sentido duro, como es un registro contable, que uno tiene más datos más fidedignos, esto es una estimación, es un registro estadístico, de ingreso y egreso de divisas, que, por supuesto, cuando hablamos de ingreso y egreso de divisas, el INDEC lo publica en dólares, de un país durante un periodo determinado. Ese periodo determinado suele ser trimestre, y obviamente hay un trimestre que acumula el año. Comprende todas las transacciones realizadas entre residentes, que son familias, empresas y Estado, o sea, los argentinos, si lo miramos desde la perspectiva de nuestro país, y el resto del mundo. Es decir, por qué ingresan y salen divisas, cuáles son los factores que hacen que ingresen y salgan divisas de Argentina, entre los residentes, que son familia, empresa y Estado, y el resto del mundo. La balanza de pago tiene cuatro grandes componentes, que es lo que vamos a analizar, es la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera, y hay un factor que se llama errores y omisiones, precisamente, ¿por qué? Porque, como dijimos, esto es un registro estadístico, no es un registro más en el sentido contable, digamos. Puede haber errores y omisiones. Y, por ejemplo, bueno, lo vamos a analizar, esos errores y omisiones podrían estar relacionados, por ejemplo, con una economía en negro, ¿no? Entonces, la economía que está en negro no se puede contabilizar, no se puede registrar, y por lo tanto, se le estima, ¿no? Bien. La cuenta corriente. La cuenta corriente registra las variaciones netas de divisas, o sea, ingresos y egresos, derivada de transacciones internacionales de bienes, servicios, renta de los factores y transferencias. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. La cuenta corriente está compuesta por la balanza comercial, y cuando hablamos de balanza comercial, es la balanza comercial de bienes. Bienes. Tenemos la balanza de servicios, que sería la balanza comercial de servicios, si ustedes quieren, solo que cuando se habla de balanza comercial, por lo general, se habla de bienes, y después se habla de la balanza de servicios. Tenemos el ingreso primario, que ahora vamos a hacer una definición de lo que es el ingreso primario, y tenemos ingresos secundarios. Entonces, tenemos acá, bueno, ahí hay una diferencia, si ustedes quieren, hay un pequeño error. Ahora vamos a ver, para hacerlo consecuente al PowerPoint, con toda la presentación, ahí puse balanza de bienes como BB, y arriba tiene BC, digamos. Ahora después lo voy a compatibilizar antes de subirlo. Pero la balanza de bienes, que es lo mismo que me estoy refiriendo en el párrafo anterior, registra los movimientos y divisas, los movimientos y divisas que tienen como contrapartida exportaciones e importaciones de bienes a valores FOP, digamos, que es en el puerto o en lugar de embarque, y también tiene el nombre de balanza comercial, como les decía. Bien. Tenemos la balanza de servicios, ¿no? Y la balanza de servicios incluye, a ver, quiero ver si tenemos a alguien que tenga en espera, me parece que no hay nadie en espera, permítanme. Bueno, si ustedes tienen algún amigo que consideran que está en espera, yo no veo a nadie. Bien, entonces tenemos la balanza de servicios, que la balanza de servicios, como les decía, incluye todo lo que tiene que ver con servicios reales o con un servicio real o financiero. ¿Qué sería un servicio real? Digamos, bueno, viaje, turismo, regalías, ¿no? Y, bueno, en servicios financieros son otro tipo de servicios que tienen que ver con alguna relación que puede tener con el sistema financiero. Pero básicamente acá lo que se registra en la balanza de servicios es todo lo que tiene que ver con el servicio de transporte, el servicio de turismo. Vieron que muchas veces se hablaba de que la economía argentina tenía una balanza de servicios muy negativa. Bueno, surge de este dato que está acá, digamos, ¿no? Que antes de la pandemia en la Argentina, muchos argentinos salían del país y hacían que la balanza fuera negativa. Después tenemos el ingreso primario que comprende remuneraciones de empleados, sueldos, salarios y otras prestaciones que las personas físicas perciben por el trabajo que realice para un residente una economía distinta de la suya. Como, por ejemplo, acá se puede ubicar los sueldos de las embajadas, ¿no? O sea, lo que le paguen, por ejemplo, a un empleado de una embajada como, no sé, de Italia en Argentina, eso es un ingreso de divisas para el país, ¿no? O de alguna otra empresa, también podría ser una empresa, es un ejemplo. Y también contempla las rentas por inversión, que es el movimiento de divisas vinculado al pago y al cobro de intereses de servicios de deuda, dividendos por acciones y utilidades. Este es un dato, este es un punto que es muy importante en la balanza porque, bueno, registra los intereses y obviamente tanto el sector privado como el sector público paga intereses de la deuda. También tenemos si las empresas distribuyen dividendos y se giran al exterior o ingresara, ¿no? Divisas o de ese lado y bueno, y las utilidades de las empresas. Bien, el ingreso secundario son ingresos y salidas de divisas por transferencias corrientes sin una contrapartida efectiva, digamos, como la ayuda familiar o pago de jubilaciones, incluye donaciones, aportes de organismos internacionales, giros realizados por emigrantes. Ejemplo de esto, bueno, sabemos que muchos de los países hermanos limítrofes de la Argentina, mucha gente viene a trabajar a la Argentina y una vez que están acá suelen girar dinero a su respectiva familia, bueno, eso se registra en esta parte, digamos, ¿no? así como en ese caso podemos hablar por ahí de un egreso en términos generales, ¿no? Es más importante gente que viene de los países límites pues a trabajar a la Argentina y girar dinero hacia los respectivos países y también hay seguramente más importante gente que por ahí está trabajando en otros países y giran dinero argentinos que están trabajando en otros países y giran dinero hacia nuestro país. acá entran por ejemplo las jubilaciones de personas como los italianos y demás, digamos, ¿no? Es decir, es en esta parte donde se registra esos ingresos y salidas de divisas, digamos, de alguna manera. Bien, dicho esto, como siempre si tienen dudas me pueden parar. Sí, creo que hay una razón en consulta. Quedó claro el ingreso primario, ¿es solo para sueldos que provienen de una economía extranjera? Por ejemplo, ser una embajada o una empresa internacional, no me quedó claro eso. No, bueno, ¿qué dice sueldo, salario y otras prestaciones? Deben estar vinculados básicamente a salarios, digamos, yo diría que, a ver, del ingreso primario si vos me preguntás a mí, yo he citado algunos ejemplos, hay muchas contrapartidas, podemos buscarlo si querés en el INDEC, lo puedo buscar y darle algún ejemplo adicional, pero básicamente del ingreso primario lo que realmente influye en esta parte, lo que realmente influye en esta parte son las rentas por inversión que están vinculados con los intereses y los dividendos de acciones y las utilidades de empresa y dentro de este componente de que es intereses, más que los ingresos, lo que influye ahí son los que paga la Argentina de intereses, básicamente el sector público a través de los que paga de intereses de deuda, más que el sector privado, que también influye, pero no es tan significativo. Podemos buscar ahí algún otro condimento más, algún otro concepto más que puede estar en salarios o otras prestaciones físicas, por ahí que bueno, entraría por ahí lo que son algún tipo de salarios como los honorarios, de abogados o asesoramiento, eso iría por este lado. El argumento, el componente remuneraciones de empleados, la verdad no es un componente significativo, pero puedo buscar a ver si encontrar algunos otros componentes más dentro del INDEC qué otros factores pueden entrar ahí. No sé si logré responder tu pregunta básicamente. No sé si hay alguien que tiene alguna otra pregunta más, alguna duda más. Bien. Entonces, vamos a la cuenta capital, esta muestra los asientos de créditos y débito de los activos no financieros no producidos y transferencias de capital entre residentes y no residentes. Bueno, esto es básicamente cero para nosotros, no tiene no tiene mucha importancia este componente porque son con donaciones de deuda, donaciones de bienes de capital, etcétera, que si bien la Argentina tiene desde hace muchos años ya altos niveles de pobreza y uno podría decir que nosotros tenemos un problema importante ahí, en términos relativos a nivel mundial nuestro país no podría ser considerado como un país pobre en general porque hay muchos más países más pobres que nosotros y por lo tanto esto para la Argentina no es significativo digamos, porque por lo general las condonaciones de deuda y donaciones de bienes de capital suele darse en aquellos países que tienen niveles de pobreza en general dentro de ese país niveles de pobreza extrema. Bueno, a partir de la cuenta corriente y la cuenta capital se obtienen las necesidades de financiamiento externo netas de un país. Pasamos a la otra parte digamos de la balanza de pagos que es la cuenta financiera y la cuenta financiera se la podría dividir en dos en dos grandes grupos digamos una es la que vamos a ver ahora y después en un ratito vamos a ver otra definición de la cuenta financiera pero acá la cuenta financiera la vamos a ver entre inversiones directas inversiones en cartera y derivados financieros. ¿Qué son inversiones directas? Bueno en esta cuenta refleja el objetivo de una empresa residente en una economía de establecer un interés duradero en una empresa residente en otra economía. ¿Qué quiere decir esto a partir de esta definición? En realidad lo que estamos diciendo es refleja el objetivo de una empresa residente en una economía de establecer un interés duradero y quiere decir cómo damos cuenta que establece una inversión directa y es un interés duradero es porque está comprando una empresa cuando inversiones internacionales vienen por ejemplo y pueden comprar un frigorífico bueno ese frigorífico ya estaba existente no es en lo estricto una inversión nueva porque la fábrica ya estaba pero es una inversión directa de un no residente es decir cuando se compran básicamente empresas como bien dice ahí bienes muebles construcciones o cuando hace reinversión de utilidades o aporte de capital tangibles o intangibles básicamente es cuando residen cuando otros de otros países invierten en nuestro país también está relacionado con lo que seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento inversiones extranjeras directas ¿no? bueno eso tiene que ver con este concepto después tenemos las inversiones en cartera bueno son operaciones vinculadas al financiamiento de empresa o del sector público a través de compra-venta de acciones o bonos públicos o privados bueno básicamente esto es lo que se conoce como el mercado de capitales si vienen flujos de capitales a comprar acciones o viceversa eso sería un ingreso de capitales o salen porque venden los títulos públicos venden los títulos privados venden las acciones eso es salida de capitales y eso se registra acá digamos ¿no? en la inversión en cartera después tenemos derivado financiero que es un componente muy pequeño que se estima que corresponde a los cupones de PBI del canje de 2005 que bueno ahí hay un cupón que se paga que es una obligación que tiene el sector público de pagar a partir de si la economía crece en ciertos niveles o no tiene que pagar y bueno paga a los inversores extranjeros que tienen este título del bono y se registra en esta parte de acá bien por lo tanto tenemos otro componente que se llama otras inversiones y esta es una categoría residual que comprende transacciones que no se incluyen en los conceptos anteriores ¿no? y tenemos lo que se llama activos en reservas que son básicamente las reservas luego digamos de la balanza de pagos yo tomo todos los componentes por los que entran dólares y tomo en cuenta todos los componentes por los cuales salen dólares y voy a tener una variación de reservas y eso es lo que se llaman activos de reservas que son las reservas que tiene básicamente el banco central con disponibilidad inmediata digamos para ser utilizada o para intervenir por ejemplo en el mercado de cambio ¿sí? bueno dicho esto tenemos la otra forma de evaluar la cuenta financiera y es esta cuenta también es muy importante porque nos indica quiénes son los sectores que ingresan dólares por la cuenta financiera y qué sectores salen dólares por qué sectores salen dólares de la cuenta financiera por ejemplo uno es el banco central que es el banco central de la república argentina bueno el banco central puede realizar operaciones internacionales y lo vamos a ver todas las operaciones internacionales entre el banco central y el resto del mundo va a aparecer acá las sociedades captadoras de depósitos excepto el banco central básicamente acá lo que tienen es el sistema financiero este si por ejemplo hay un depósito en dólares de un inversor internacional que se hace sería un ingreso se registraría acá si salieran los depósitos se registraría acá también después tenemos el gobierno general bueno acá que están los tres niveles de gobierno o sea cuáles son los tres nación provincia y municipio y acá se registran todas las capturaciones o lo que o lo que se endeuda un estado entonces acá aparece si el estado se está endeudando este y cuánto ingresó en un trimestre cuánto ingresó en el año si pagó capital no acá es muy importante chicos es muy importante que ustedes tengan en cuenta que acá se registran los ingresos y egresos del gobierno general pero por conceptos que tienen que ver de endeudamiento en términos del capital que uno endeuda si pide un préstamo en la cuenta corriente muy importante que ustedes lo tengan en cuenta muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la cuenta corriente se registra no en esta cuenta sino en la que vimos al principio se registran los intereses por lo tanto si yo pagara una cuota de un crédito donde pago capital y pago intereses la parte de capital se registra en esta parte de la balanza de pagos en la parte de gobierno general si es el sector público y los intereses van por la cuenta corriente si el sector público está pagando intereses ¿no? si paga solo intereses va por la cuenta corriente si paga solo capital va por la balanza de pagos y si paga ambas cosas hay que separar los conceptos por cada uno no sé si esto quedó claro porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta si hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta bien después tenemos otros sectores que está compuesto por otras sociedades financieras y sociedades no financieras hogares instituciones sin fines de lucro que sirven bueno sin fines de lucro que sirven a los hogares en realidad acá este concepto es muy muy menor no tiene relevancia para la balanza de pagos ¿sí? bien entonces después como último concepto tenemos errores y omisiones ¿sí? en este en este errores y omisiones vuelvo a repetirle se encuentran todos factores que uno no ha podido estimar porque como dijimos esta es una estimación estadística ¿no? registra los errores que surgen a partir de las distintas estimaciones estadísticas de los componentes de la balanza de pagos a las dificultades anteriores de estimarlo se le suman temas como fraude si hay muchas regulaciones a importar y a exportar y si hay muchos impuestos a importar y a exportar eso por lo general genera distinto dependiendo de los incentivos que se genere subfacturación o sobrefacturación digamos ¿no? por lo tanto ahí estoy generando un problema de estimación y por supuesto también tenemos los problemas para estimar aquellas cuestiones que tienen que ver con origen desconocido o que tienen que ver con actividades ilícitas ¿no? entonces ahí tenemos esta parte que errores y omisiones cuando se publica un dato de esto por lo general errores y omisiones tienen mayor importancia por supuesto que no es significativo porque si no no tendría sentido divulgar el dato de la balanza de pagos pero a medida que va pasando el tiempo o sea a medida que por ejemplo por decir algo a medida que va avanzando los periodos y el segundo trimestre del 2020 va quedando cada vez más lejano estas errores y omisiones se van ajustando ¿no? es decir quiero decirles los errores y omisiones el trimestre que se publica tiene un número más alto que si después de un año porque se ajusta los indicadores para atrás bien ahora vamos a hacer un parate acá hasta acá se entendió básicamente estos temas algunos tienen algún comentario que hacerme alguna duda que tengan que me quieran preguntar sobre lo que vimos de esto ¿no? bueno perfecto entonces ahora lo que lo que quedaría hacer es darle una vueltita de tuerca más a cuestiones teóricas que vimos que ustedes han visto en macroeconomía por ejemplo y ahí sí poder comprender uno de los grandes temas que hay en el mundo que son los desequilibrios globales por lo tanto nuevamente vamos a esto que es de balanza de pagos esto está bien volverlo a ver porque incluso ha habido una diferencia de la de la balanza de pagos que ustedes modificaciones conceptuales que no no son claves pero bueno han cambiado algunos nombres comparado de lo que ustedes podrían haber visto ahora lo que le vamos a mostrar es algunos conceptos más que tienen que ver con conceptos básicos de economía para poder entender esto que yo les digo de los desequilibrios globales que hay en el mundo por lo tanto vuelvo a compartir a ver acá hay varios comentarios en el chat bueno no veo bueno hay unos comentarios sobre consultas propiamente dicho entonces sigamos con la presentación bueno a ver perdón bueno acá habíamos dejado entonces ahora tenemos este esta parte de acá que es el PBI que es el PBI bueno ustedes lo conocen el producto la producción final de bienes y servicios el consumo que es un componente del PBI si alguien me iba a consultar algo no el consumo la inversión el gasto las exportaciones de bienes y servicios en este caso digamos este y este las importaciones entonces tenemos exportaciones importaciones y después tenemos este sumamos rentas y remuneraciones ¿no? que lo llamamos R después tenemos el concepto de transferencia que ahí fíjense están compatibilizados con lo que es la balanza de pago ingreso primario ingreso secundario y el ingreso nacional disponible bruto haciendo un pequeño trabajo de pasaje de término sabemos que el PBI es el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones y si agrego a ambos lados de la igualdad rentas más transferencia que era lo que definí en la esgraya anterior vamos al lugar si al PBI le sumo rentas más transferencia voy a tener el ingreso y por el otro lado del otro lado de la igualdad tengo que sumar rentas más transferencias para precisamente no afectar la igualdad de lo que tengo arriba si yo utilizo simplemente un pasaje de término y teniendo en cuenta que la cuenta corriente es exportaciones menos importaciones más rentas más transferencias eso lo llamo cuenta corriente que es un poco lo que nosotros analizamos al principio y haciendo pasajes de términos muy simples pasando por ejemplo el consumo restando la inversión restando el gasto público restando entonces me queda el ingreso menos el consumo menos la inversión menos el gasto igual a exportaciones menos importaciones más renta más transferencia si yo hago eso me queda que esto no lo puedo modificar son conceptos individuales pero acá me queda lo que sería el concepto de cuenta corriente que es esto que está acá x menos m más r más t es igual a lo que llamamos cuenta corriente por lo tanto el resultado de la cuenta corriente es el resultado de el ingreso que tiene un país menos el consumo menos la inversión menos el gasto eso me da el resultado de la cuenta corriente si bien entonces ahora nuevamente les quiero comentar algo acá tenemos el concepto de cuenta corriente cómo lo podemos deducir al tema de la cuenta corriente ahora tenemos que ver sabemos que la balanza de pagos incluye la cuenta corriente y la cuenta capital entonces yo voy a hacer un supuesto no un supuesto vamos a hacer un comentario digo si yo tengo el resultado al hacer un análisis si yo tengo el resultado de la cuenta corriente y supongo que la balanza de pagos es igual a cero simplemente para hacer un supuesto podría decir que la balanza de pagos tiene un valor determinado porque yo el dato lo puedo tener se publica el dato de balanza de pagos entonces voy a saber qué es lo que está pasando con la cuenta capital digamos de alguna manera entonces voy a decir si yo tengo una cuenta corriente la balanza de pagos es igual a cero la cuenta capital va a tener el sentido exactamente va a tener el mismo valor que la cuenta corriente pero en valor negativo porque si la balanza de pagos es cero una u otra se tiene que compensar y la balanza de pagos me va a indicar quién está financiando de alguna manera esa cuenta corriente ahora cuando ustedes lo vean esquemáticamente este es un concepto que yo creo que por ahí es un poco complejo de entenderlo pero con esta introducción que yo hice yo creo que ustedes lo van a poder comprender mejor y con las slides que vienen se va a entender de una manera más clara si no vuelvo a decirles no tengo ningún tipo de problema que me pregunten me paren y lo vemos bien vuelvo a compartir bueno esta no era perdón la tengo abierta dos veces la gente profe una pregunta profe ¿se escucha? si si ah si Andrea una pregunta ahí me perdí dice que si la balanza de pago está cero sé que pasa con la cuenta capital y me indica si lo que financia a la cuenta corriente exacto lo copié bien eso ahora ahora lo van a ver más claro creo que lo van a entender más claro entonces vamos a este ejemplo que yo les dije supongamos supongamos que un país consume mucho invierte mucho y gasta mucho y lo hace por encima de su ingreso que es lo que nosotros estuvimos viendo acá digo si el consumo la inversión y el gasto todo esto es superior al ingreso que el ingreso es el PBI más renta más transferencias si todo esto es negativo la cuenta corriente va a ser negativa entonces es lo que yo tengo acá si el consumo más la inversión más el gasto es superior al ingreso la cuenta corriente es menor a cero o hablamos de un déficit de cuenta corriente después si yo hiciera un supuesto fuerte solo para poder entender los desequilibrios globales después sabemos que puede tener un valor pero bueno si tengo si tengo un valor acá voy a poder deducir de alguna manera lo que está acá pero imaginemos que es cero entonces yo digo si yo tengo una cuenta corriente negativa o sea salen divisas o sea qué quiere decir por ejemplo importo más de lo que exporto por ejemplo pago más intereses de lo que me pagan a mí digamos porque yo soy un deudor neto entonces la cuenta corriente va a ser negativa si la cuenta corriente es negativa y la balanza de pago es cero quiere decir que me tienen que estar entrando dólares ¿sí? es decir que yo me voy a estar endeudando de alguna manera con el sector externo ¿para qué? para financiar las mayores importaciones sobre las exportaciones o para financiar por ejemplo pago de intereses entonces ahí tiene lo que decimos lo que está ahí abajo si suponemos que no se acumulan reservas ¿y por qué suponemos que no se acumulan reservas? porque cero la balanza de pago es decir la balanza de pago es igual a cero el déficit de cuenta corriente es igual al ingreso de capital es decir entran dólares en este caso la economía se endeuda aumenta los pasivos o vende activos como por ejemplo podemos vender empresas para financiar una mayor para financiar un mayor nivel de inversión consumo o gasto vamos al otro ejemplo el ejemplo contrario supongamos que el consumo la inversión y el gasto estén por debajo del nivel de ingreso y tenga una cuenta corriente positiva si esto fuera así si esto fuera así si suponemos que no se acumulan reservas que esto es cero en este caso la cuenta corriente es positiva y si la balanza de pago es igual a cero es decir que la balanza de pago no acumulamos reservas es cero el superávit de cuenta corriente es igual a la salida de capital se van dólares esta fuga se destina a comprar activos externos es decir la gente saca dólares de un país para hacer qué cosa y bueno compra una propiedad en el exterior compra acciones en el exterior digamos entonces para eso salen dólares acá por ejemplo está lo que se considera vieron ese concepto que ahí la gente hace colchón compra dólares bueno si ustedes compran dólares lo que sea 100 dólares 50 dólares 10 dólares lo compran con pesos compran dólares y hacen colchón de lo que se llama colchón vulgarmente conocido ese caso es una salida de capitales y se registra en la cuenta capital de la balanza de pagos y están sacando dinero al exterior porque básicamente sale del sistema por más que físicamente el dólar se mantenga esos dólares se mantengan en el territorio pero como salió del sistema se considera y se lo conoce normalmente como fuga de capital y dice esta fuga se destina a comprar activos externos o disminuir el nivel de endeudamiento de la economía o caída de los pasivos por ejemplo cuando uno si yo saco dinero de acá y compro un bono de otro país estoy bajando el nivel de endeudamiento de la economía argentina ¿hay alguna duda con esto? ¿alguien que me quiera hacer alguna consulta? bien dicho esto vamos a lo que se conoce como desequilibrios globales este es un tema que no se ha analizado mucho en como es en estos momentos se analizó un tiempo atrás pero obviamente situaciones como la pandemia ha llevado esto a un nivel de que pasa a un nivel secundario pero por ejemplo hay países que tienen cuenta corriente negativa primero analicemoslo en términos conceptuales y después vamos a ir poniéndole nombre propio a nivel mundial todo esto para comprender claramente lo que es un desequilibrio global entonces podemos tener países que tienen cuentas corrientes negativas primer punto podemos hablar de economías abiertas o cerradas cuando uno habla de economías abiertas o cerradas está hablando de economías que se vinculan al mundo es decir hay países que están muy interrelacionados con otros países a través de exportaciones e importaciones y hay países que están más cerrados y que no tienen tanto tanta interrelación con el mundo la verdad que eso es un error tener poca relación con el mundo porque bueno obviamente las empresas y los mercados y sobre todo un mercado como la argentina es un mercado muy chico 45 millones de argentinos a eso ustedes súmenle que si la argentina tiene un nivel de pobreza relativamente importante entonces tenemos que reducir la cantidad de gente que tiene capacidad de consumo lo cual hace que el mercado argentino sea incluso más chico aún digamos entonces no resulta atractivo la economía argentina solamente por lo que pueden consumir los argentinos entonces si es una economía que no se vincula al mundo es una economía que no no es muy atractiva para las inversiones digamos porque el mercado nuestro es un mercado relativamente chico incluso no solo por la cantidad de argentinos que ya sí por sí solo eso es chico sino que encima hay que corregirlo por niveles de pobreza bueno dicho esto hay países que tienen una fuerte vinculación entonces hay países que pueden tener una cuenta corriente negativa ¿qué quiero decir con esto? si bien hay países que tienen una fuerte vinculación con otros países del mundo el planeta el planeta la tierra es una economía cerrada hasta que podamos comercializar con otro planeta algo que hoy no pasa digamos entonces el planeta tierra es una economía encerrada ¿eso qué quiere decir? que si hay países que tienen cuentas corrientes positivas hay países que tienen cuentas corrientes negativas entonces por lo tanto un conjunto de países que tienen cuentas corrientes positivas tiene como contrapartida un conjunto de países que tienen cuentas corrientes negativas ¿por qué? porque no hay posibilidad de que se pueda sacar actividad económica del planeta ¿no? bien dicho esto entonces hay países que tienen cuentas corrientes negativas que es lo que podemos ubicar acá con el fondo verde esos salen dólares ¿sí? y entran a países que tienen cuentas corrientes positivas que son aquellos países que tienen el fondo digamos podríamos decir países que tienen con un fondo amarillo ¿se ven cuando yo muevo el mouse? ¿ustedes lo ven? el indicador del mouse sí, sí, se ve bien, perfecto perfecto bien, entonces ¿qué es lo que va a pasar? así como a estos países les salen divisas y entran divisas a estos otros países ¿qué va a pasar? entran muchos dólares y entran al sistema financiero cuando entran al sistema financiero acá la flecha no está perfecta habría que después yo se los voy a arreglar el powerpoint al momento de subirlo tenemos que va a ir de la cuenta corriente a la cuenta capital digamos ¿no? de la cuenta corriente a la cuenta capital es decir a través del sistema financiero entra a los bancos de este país que está con fondo amarillo que ahora le vamos a dar nombre propio ¿no? entonces entran esos dólares entran a través del sistema financiero y entran se puede transformar ¿en qué? por lo general es en salida de capitales salida de capitales vuelven a salir esos dólares para financiar a estos países que tienen cuenta corriente negativa a través del sistema financiero ¿sí? no sé si se logra ver claramente o sea en realidad estos países tienen cuenta corriente negativa estos tienen cuenta corriente positiva y para que estos sigan teniendo cuenta corriente negativa se les presta a través del sistema financiero salen capitales de estos países que tienen cuenta capital positiva y estos le entran dólares para financiar de vuelta la cuenta corriente negativa ¿se entiende hasta acá lo que estoy queriendo decir? ¿hay alguno que no haya comprendido? bien entonces en realidad esto deberíamos desplazarlo estas flechitas deberían desplazarse hacia la izquierda digamos para que quede más claro el movimiento digamos no lo quiero hacer ahora por si tengo algún problema con el powerpoint pero bueno básicamente hay que desplazarlo hacia la izquierda profesor una consulta o sea que sale del balance sería pero de manera de préstamos a países extranjeros exactamente exactamente y ahora lo vamos a ver con lo que tenemos acá abajo entonces ¿qué es lo que tenemos? los países que tienen cuenta corriente negativa que les salen dólares son países que se transforman en deudores o pierden reserva ¿sí? de alguna manera u otra y si no se endeuda es porque están perdiendo reservas y aquellos países que se encuentran con cuentas corrientes positivas y le entran dólares o acumulan reservas ¿no? o se transforman en acreedores de aquellos países que le financian le prestan para que le sigan comprando digamos ¿no? entonces esto es es lo que es un flujo que hay de dinero pero lamentablemente o no no sabemos después veremos la economía cómo lo absorbe a esto esta situación es de este tipo ¿no? o sea bueno depende de cómo uno lo analice cuál es el punto circular que uno analice pero podemos analizarlo desde acá desde un punto determinado es decir estos países tienen cuenta corriente negativa a esto les prestan ¿no? a través del sistema financiero ellos le vuelven a prestar la plata los dólares que entraron por cuenta corriente se lo vuelven a prestar para que esto vuelvan a comprarles a través de la cuenta corriente y así sucesivamente ¿sí? bien les hago una pregunta a ver si podemos contestar ya hemos hecho un esfuerzo académico para entender algunos conceptos les hago una consulta con esto ustedes piensan por ejemplo que a los países que podemos ubicar en el sector amarillo ¿le conviene que los países del sector verde les vaya muy mal? no podrían seguir prestándole plata y no podrían seguir vendiéndole bienes ¿no? porque no solo le prestan plata ¿para qué? para que le sigan comprando ¿se entiende? de vuelta claro le prestan plata para que ellos sigan comprando con la cuenta corriente ¿no? porque la cuenta corriente son exportaciones e importaciones es decir estos países importan mucho le compran a esto esto tiene una balanza comercial positiva estos dólares se lo prestan ¿se entiende lo que estoy diciendo? estos países constantemente están financiando a estos países para que le sigan comprando bienes ¿se entiende claramente eso? o sea digamos que los países de la derecha de la cuenta corriente positiva generan bienes y al subir le prestan dinero a los de la cuenta corriente negativa para que le compren los bienes que ellos mismos generan exactamente se tienen atados por todos lados claro una cosa así bueno ahora ahora cuando ustedes vean pero la pregunta que les hago está bien digamos es un buen concepto eso que lo que tienen atado por todos lados depende porque a ver yo puedo decirle bueno si no me prestás no te compro ¿no? y como el planeta está cerrado no es como cuando uno dice bueno busco otro cliente ¿no? entonces y bueno si no me compras estoy en un problema también ¿no? entonces entonces porque a ver vos me estás comprando bienes y yo detrás de esos bienes tengo fábricas empleados gente que después me consume dentro de mi economía entonces la pregunta es si en este contexto de este circular este comportamiento circular que hay la pregunta es a mí me conviene que los verdes les vaya muy mal que se fundan que tengan problemas económicos graves ¿a mí me conviene eso? no no a ninguno este comportamiento circular que hay como ustedes verán de alguna manera si me permiten la palabra no desde el punto de vista comercial pero sí desde un desde un punto de vista de la realidad de la situación económica es como que son socios en el fondo yo necesito que vos me sigas comprando y que yo necesito te sigo financiando obviamente este punto en algún momento puede explotar ¿por qué? porque quiere decir que los verdes o los que están a la izquierda están endeudándose sistemáticamente y los amarillos están cada vez siendo cada vez más acreedores y eso en algún momento eso en algún momento llega a un límite por eso que si esto se produjera se llaman desequilibrios globales ¿hasta qué punto hasta qué nivel voy a seguir un país va a seguir endeudándose y otro país va a seguir siendo cada vez más acreedor lo que sí está claro es que a nadie le convendría que esto explote como crisis porque si esto explotara como crisis este bueno los que compraban dejan de comprar y los que vendían dejan de vender entonces esto es un problema bueno es interesante hablarlo así porque hasta acá no le hemos puesto nombre propio a esto qué países están en un lugar o en otro y la idea ahora es ponerle y comentarles qué países podemos encontrar en un lugar bueno qué es lo que vamos a hacer ahora perdón entonces qué países suelen tener cuenta corriente negativa y qué países suelen tener cuenta capital positiva o sea se endeudan bueno para que a ustedes les parezca mentira Estados Unidos es un país que tiene una cuenta corriente negativa si bien estos estos cuadritos paripasos que ustedes tienen abajo son dinámicos porque la economía dinámica pero podríamos decir y Estados Unidos tiene cuenta corriente negativa y por lo tanto quiénes son los países que tienen cuenta corriente positiva con Estados Unidos bueno China Japón Arabia Saudita algunos países del sudeste asiático por ejemplo Europa Europa suele tener una cuenta corriente negativa y dentro de Europa quién tiene una cuenta corriente positiva Alemania este el resto del planeta por ejemplo con países petroleros países subdesarrollados son deudores o importadores netos de capital y quiénes tienen cuenta corriente positiva bueno todos aquellos países que exportan tecnología o bienes de capital como Jampón o Hong Kong entonces fíjense si lo vamos al este si le vamos a esta zona de acá a esta zona acá yo por ejemplo qué es lo que tendría en la zona amarilla lo tendría a China y en la zona verde lo tengo a Estados Unidos y ustedes seguramente han leído muchas veces y bueno los chinos están en una guerra comercial que de hecho está precisamente que está de fondo de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China es este desequilibrio global esto es lo que está detrás es decir hasta qué punto hasta qué punto Estados Unidos va a seguir teniendo una cuenta corriente negativa es porque lo que ha habido es una una salida muy fuerte de empresas de Estados Unidos que se han ubicado en China y desde ahí le han exportado a China por ejemplo el teléfono como el aparato telefónico de celular como el iPhone se produce es un producto que se comenzó a desarrollar en Estados Unidos pero hoy se está fabricando en China y desde China se lo exporta a Estados Unidos lo cual eso implica una cuenta corriente negativa para Estados Unidos y en ese sentido este es el debate que está en el fondo ahora muchas dicen bueno ojalá el dólar se caiga y entonces en ese pensamiento entonces China puede tener interés de que el dólar se caiga para que ella para que esta economía como la economía china pase a ser más importante aún en el mundo y en realidad en el fondo eso no le conviene a ninguno de los dos porque si Estados Unidos entrara en situación económica compleja digamos en una crisis muy profunda China se quedaría sin su principal cliente digamos de alguna manera por decirlo y así sucesivamente tampoco le conviene a los americanos que la economía china se caiga completamente porque ellos en este momento están teniendo cierto financiamiento de la economía para poder seguir importando y esto es el famoso desequilibrio global que hay digamos y que no está muy claro cómo se va a resolver obviamente las peleas que hubo entre la economía entre la economía que vemos constantemente entre la economía americana y la economía de las autoridades americanas y las autoridades del gobierno chino en el fondo tienen este este aspecto uno en realidad lo que debería decir bueno cómo se resolvería o cómo es muy fácil decirlo entre cuatro paredes y con la tranquilidad que tenemos hoy para analizar este tema nosotros este es muy fácil decirlo y es más complejo hacerlo pero la verdad es que uno lo que debería esperar es tener no cuentas corrientes ni muy negativas ni cuentas capitales muy positivas o viceversa que sea algo un poco más este más alineado digamos en términos de lo que es cuenta corrientes y cuenta capital pero esto es básicamente el desequilibrio global importante que hay este en la en el mundo y que pasó a un segundo plano con con el tema de la pandemia pero era lo que estaba en el fondo de las discusiones a través de las distintas peleas que nosotros hemos podido ver en los medios y que como digo a ninguno le conviene que la sangre llegue al río como se dice de alguna manera así vulgarmente ¿por qué? porque si uno si pasara eso como los dos bloques están interrelacionados uno debería tener un problema muy importante digamos ¿no? entonces a ninguno le vendría muy bien que un un grupo de países se caiga comparado con el otro no sé si antes de ir a algún otro tema más que me quedan unos 20 minutos de clase si alguno tiene alguna consulta sobre este tema que es un tema muy importante y clave de la materia si alguien me quiere hacer alguna consulta para verlo no, pero yo le tenía agua si, si perfecto si, quien me iba a consultar algo alguien me pareció que va a yo le quería preguntar más que nada por el tema cultural porque habíamos hablado de los países petroleros que tienen superávit pero es porque directamente se relacionan con Estados Unidos o no tiene nada que ver con lo que no hace el propósito no, a ver esos cuadritos que yo te puse atrás es a efecto pura y exclusivamente pedagógico y de acuerdo como estaban armados en ese momento esto es dinámico los países petroleros los países petroleros sí Estados Unidos no conozco mucho del sector energético digamos pero Estados Unidos tuvo una política muy agresiva de ser autoindependiente con respecto a la energía y al petróleo y por lo tanto durante mucho tiempo acumuló petróleo yo creo que hoy sin ser un experto en energía creo que hoy Estados Unidos con este petróleo no convencional al estilo Vaca Muerta ya tiene su propia independencia de petróleo y no sé si hoy está en significativa esa cuenta corriente positiva con los países petroleros pero sí esos países petroleros le pueden estar exportando a otros porque hay muchos países que son no productores de petróleo y que necesitan tienen cierta dependencia energética digamos así que se vinculan por eso gracias en el pasado a ver diría que es altamente probable que eso continúe siendo así porque vos me estás preguntando pero creo que ya hoy Estados Unidos con este petróleo no convencional ya ha logrado cierta independencia cuando no la tenía cuando no la tenía sí era un importador neto y importaba mucho porque pensaba que eso podía limitarlo geopolíticamente incluso entonces hoy no sé si mantiene esa política agresiva pero bueno sin lugar a duda debe tener una balanza una cuenta corriente positiva los países petroleros por ahí con Estados Unidos si no seguramente lo tienen con el resto del mundo no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer bueno este este tema quiero decirle seguramente no sabemos cuándo en este momento por la información que tenemos pero este tema va a ser la pandemia va a ser superada en algún momento cuando la pandemia sea superada va a volver estos temas y no rescarto que este tema vuelva durante el proceso de superación de la pandemia este es un desequilibrio global que se mantiene grandes países que tienen cuentas corrientes negativas este con cuentas capitales positivas con otros países que tienen el comportamiento inverso por lo tanto hay países que están financiando a otros países para que ellos tengan su cuenta corriente negativa y este así pueda mantenerse ese círculo voy a repetir no hay un mecanismo natural para esto habría que ir hacia un sistema de coordinación de políticas que por supuesto ha sido muy difícil y lo hemos visto en los medios que ha habido ciertos chisporroteos digamos por decirlo de alguna manera y hubo en los últimos años en Estados Unidos una idea de establecer regulaciones para que aquellas empresas que se habían ido de Estados Unidos para producir afuera y desde ahí exportar hacia Estados Unidos siendo empresas americanas están tratando de que eso se revertirlo no parece simple porque bueno los otros países también toman medidas respectivas por ejemplo si hay una si una empresa se fue de Estados Unidos a China y está está llevando su producción en China y está contratando trabajadores ahí para China no le cae de buen grado que eso se revierta pero este desequilibrio global de alguna manera en algún momento se tendrá que resolver y es eso lo que está en debate en el mundo esto es lo que se llama los desequilibrios globales bien me gustaría avanzar con algunos temas más en los 15 minutos que me quedan y ver un tema que tiene que ver con el tipo de cambio acuérdenme habíamos dicho acá bueno vamos a ir algo que está estrechamente relacionado con la balanza de pago que es el mercado cambiario dependiendo de cómo es la balanza de pagos si entra nos salen dólares muchos es lo que va a provocar y acá ya estamos analizando más desde un punto de vista de Argentina lo que vamos a analizar ahí es el mercado cambiario entonces primero vamos a ver el mercado cambiario a nivel a nivel mundial bueno tenemos distintas cotizaciones peso dólar peso euro podemos ver peso real peso yuan sin embargo todas estas cotizaciones peso euro peso real peso yuan digamos que el yuan es la moneda china todos este tipo de tipos de cambios se suelen trabajar con lo que se llaman tipos de cambios cruzados que es lo que vamos a analizar ahora por ejemplo supongamos que yo tengo una definición dice bueno voy a leer la presentación y después agregamos conceptos para por las dudas pero vamos primero a leer la presentación que es lo que ustedes seguramente es lo primero el primer contacto que van a tener con el estudio de la materia dice a continuación analizaremos otras variables que afectan el tipo de cambio como el debilitamiento del dólar con respecto a las otras monedas ejemplo el euro entonces supongamos que yo tengo una relación peso dólar y yo tengo otra relación que es euro dólar ustedes saben que si yo tengo esos esos dos estos dos cocientes digamos estos dos cocientes tengo peso dólar euro dólar yo lo puedo transformar a esto en una multiplicación pero simplemente voy a tener que poner peso dólar y acá voy a tener que poner dólar euro y si yo hago eso tacho dólar con dólar y me queda la relación peso euro ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? es decir si yo tengo la relación peso dólar y tengo la relación euro dólar o dólar euro yo voy a llegar a una voy a sacar implícitamente cuál es la cotización entre peso y euro ¿se entiende esto? bien entonces el dólar se debilita supongamos que el dólar se debilita con respecto al euro cuando digamos el dólar se debilita con respecto al euro ¿cuándo pasa eso? ¿qué es que el dólar se debilita con respecto al euro? es que se necesitan más dólares para comprar un euro o menos euro para comprar un dólar es decir cuando yo tengo que poner más de algo para comprar lo mismo eso que estoy poniendo más para comprar lo mismo quiere decir que se está debilitando es el ejemplo puntual de la inflación si yo cada vez tengo que poner cada vez más pesos para comprar el mismo bien quiere decir que el peso se está devaluando se está debilitando digamos la moneda ¿no? entonces podemos poner si en este contexto el tipo de cambio pesos por dólar permanece estable o sea si yo tengo la cotización peso dólar estable el peso también se debilita con respecto al euro si pasa esto es decir de manera indirecta se devalúa el peso contra el euro a su vez si la inflación europea que esto lo vamos a ver más adelante y doméstica permanece constante lo que habrá ocurrido es un incremento del tipo de cambio real o un aumento de la competitividad nos resulta más atractivo exportar a Europa a pesar de que nosotros no hemos devaluado con respecto al dólar no hemos devaluado con respecto al euro sino lo que se produjo es una devaluación indirecta dado que se devaluó el dólar con respecto al euro y por lo tanto tenderá a mejorar nuestra balanza comercial con respecto a Europa entonces ¿qué quiero decir? si yo tengo esta definición peso dólar y me dan esta cotización euro dólar hago este cociente y tengo peso euro también podría tener peso dólar y podría tener dólar euro me podrían dar esta cotización si yo las multiplico voy a tener peso euro la relación del peso con respecto al euro vamos a unos ejemplos puntuales ya un poco más viejos fíjense lo rápido que la economía argentina pierde se transforman en obsoletos los ejemplos digamos si tengo si sabemos que la cotización del peso es por ejemplo 59,82 que era una cotización puntual de un día determinado con respecto al dólar y la cotización del euro con respecto al dólar es 0,89 euro es decir menos de un euro por un dólar podemos obtener la cotización peso euro entonces por otra parte si conocemos la cotización euro dólar calculando la inversa con dólar euro es decir si yo tengo ahora les voy a comentar este segundo párrafo por ejemplo que yo tuviera esta cotización yo tengo la cotización peso dólar el año pasado hace un tiempo largo ya no mucho más que el año pasado tuviera esta cotización que fuera 60 pesos digamos o 59,82 y tuviera la cotización este euro dólar que es 0,89 si yo divido estos dos estos dos conceptos me va a dar 67,21 y lo que voy a obtener es la cotización peso euro si fuera Europa sabría que tengo que poner 67,21 pesos para comprar un euro y eso sale por las cotizaciones cruzadas ahora me pueden dar la cotización que me pueden si me dan la cotización por ejemplo la cotización euro dólar euro dólar me dicen que es 1, perdón euro dólar me dicen que es 0,89 si me dicen que la cotización del euro dólar es 0,89 para obtener la cotización dólar euro lo único que tengo que hacer es la inversa y la inversa de eso es simplemente dividir 1 dividido coma 0,89 que me va a dar el 12,36 que está ahí ¿se entiende lo que estoy diciendo? perdón sí, pero bien entonces quiero decirle que la cotización la cotización del peso con respecto al euro tiene que ver en realidad en cómo cotiza el dólar con respecto al euro es decir estas son cotizaciones cruzadas a partir de acá ustedes podrían sacar todas las cotizaciones de cualquier país que ustedes fueran por ejemplo si ustedes quisieran ir a China situación que se complica por la pandemia pero si ustedes me dicen bueno yo no necesito más yo ya sé cuánto está peso dólar con que vos me des la cotización yuan dólar o dólar yuan yo ya voy a poder sacar cuánto está la cotización de eso porque en realidad los otros tipos de cambios surgen como tipos de cambios cruzados digamos que es esto lo que se llaman a los tipos de cambio cruzados ¿sí? bien vamos por la hora que es vamos a parar acá no sé si esta parte se entendió si no miren las slides nuevamente yo después ahora les voy a subir la clase de hoy las slides esta diapositiva hasta acá me gustaría que las vean porque bueno estos temas son importantes los desequilibrios globales esto del tipo de cambio también porque influyen esto cuando ustedes vean y bueno si el dólar se debiliza con respecto al euro la Argentina está teniendo de alguna manera puede tener si se devalúa o revalúa puede tener un beneficio o un perjuicio de eso sin que el tipo de cambio nuestro haya variado con respecto al dólar entonces estos tipos de cambios como se mueven en el mundo son importantes para nuestra economía bueno dicho esto no sé si tienen alguna consulta me quieren preguntar algo si no ahora yo termino la clase o en el transcurso del día les subo esta presentación para que ustedes la puedan bajar alguna pregunta o alguien que me quiera preguntar algo no se entendió todo bueno ahora no pero listo entonces se entendió todo gracias bueno buenísimo entonces le mando cuando se mencionaba royalties que significa los bueno los royalties tienen que ver con patentes y demás por ejemplo tiene que ver básicamente con ese tipo de cosas que no son conceptos importantes para la argentina si bien bueno si no tenemos pregunta nos vemos el próximo miércoles si bueno hasta luego chau 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 hasta luego gracias y chau Gracias. Gracias. Gracias.